La adaptación y la mejora continua son nuestro reto diario, nuestra estrategia y nuestro objetivo. Así de contundente se ha mostrado el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, durante su intervención en el foro YOLI Andalucía, donde ha dejado clara la voluntad del gobierno andaluz de un nuevo impulso al turismo de la comunidad con el diseño de un nuevo planteamiento estratégico. Este nuevo planteamiento va a tener un punto de anclaje principal. Este punto de anclaje es la Alianza Andalusa por el Turismo, que queremos promover para escuchar todas las voces, compartir proyectos e iniciativas y dotar de impulso a nuestra industria. El turismo necesita estabilidad política e institucional para generar la confianza necesaria y no debe quedar expuesto a certidumbre que alteren innecesariamente su evolución. En este sentido, el consejero de Turismo y Deporte ha anunciado su deseo de garantizar un turismo que genere empleo estable y de calidad, así como no perder el interés por los mercados emergentes. Pero vamos a desplazar nuestro foco de atención hacia los destinos que en la actualidad ocupan los primeros puestos en el ranking internacional. Nuestra mayor competencia no viene por detrás, nuestra mayor competencia está adelante y lo que hacen es lo que tenemos que superar. Este es uno de los enfoques principales que recogerá el nuevo plan director de promoción turística sobre el que ya trabajamos y también en consenso y participación para ponerlo en marcha en el periodo 2017-2020 La lucha contra la estacionalidad con acciones que aporten una mayor homogeneidad turística incluidas en el plan de choque contra la estacionalidad, así como la integración del turismo y el deporte han sido otro de los puntos claves en la intervención de Francisco Javier Fernández. No se trata de imponer leyes que obliguen al cumplimiento, se trata, como indica la teoría del aprendizaje social de convertirse en un ejemplo de buena práctica y modelo a seguir por el resto de sectores y que nos acerca a la excelencia. Andalucía ha avanzado enormemente en este campo y vamos a seguir impulsando este objetivo poniendo en marcha el programa de destinos turísticos accesibles en colaboración con las principales asociaciones e instituciones de este ámbito que apoyará los proyectos que redunden en su mejora. Asimismo, el consejero ha anunciado que se va a poner en marcha una línea específica de apoyo a proyectos empresariales de emprendedores en materia turística así como nuevos proyectos globales que beneficien a todo el sector. Concretamente me refiero a la creación del mayor banco de datos realizado a partir de las opiniones que generan los turistas que nos visitan. Hablo de la primera herramienta del ámbito del Big Data para el turismo andaluz que nos permita aprovechar la enorme cantidad de información existente para identificar patrones de comportamiento y valoraciones compartidas que mejoren nuestra gestión. No queremos con este proyecto dejar la política turística en manos del viajero pero sí le vamos a dar un altavoz. Esto va a suponer la mayor iniciativa de transferencia de información y conocimiento del sector turístico, tanto público como privado, en Andalucía. Gracias.